...algo que ejerce en la sala radar del aeropuerto internacional, José María Córdoba. Pues, claro que la hoja de vida es más larga. Es el resumen, y es nuestro coordinador académico, es el que pone el orden acá. Vamos a ver si logro poner disciplina. Buenos días. Advertencias. Bueno, pues, como alguien para allá me dijo Contratico un día, alguien un día me llamó Contratico, entonces he dado mi vinculación con dos instituciones de educación como son el Pascual y el Politécnico, y la Unidad Administrativa Especial de la Rúntica Civil. Hago la misma claridad que hace Irene. Acogiéndonos a la libertad de cátedra, lo que hablemos de esa puerta para acá, claro que es que con periodistas, ¿cómo va a pedir uno eso? Pero lo que hablemos de esa puerta para acá es netamente académico. Las opiniones son opiniones expresadas por Carlos Mario Callejas, y no como un funcionario de cualquiera de las instituciones a las cuales la hoja. Para hacer claridad eso. Porque me voy a tomar la libertad de hablar de los dos temitas que son álgidos y que a ustedes les gustaría manejar, y que por la naturaleza de mi cargo no les puedo decir. Tienen camino, pero no nos extendamos, quieren hacer alguna pregunta, la vamos haciendo, pero al final les voy a pedir su activa participación porque vamos a hacer una discusión entre periodistas de un tema que ustedes manejaron en un momento dado. ¿Listo? Ahora, esto no quiere... No, tranquila, no me preocupes. Por favor, el que vaya a dormir no trate de roncar muy duro. Yo les recomiendo nuevamente lo de los celulares y pregúntes que tienen derecho a preguntar. ¿Ligio? Sí. Eso, y la idea es que preguntemos para que no nos quemos dudar. Si se han dado cuenta, salen términos muy técnicos que en un momento pueden generar confusiones, la idea es que aclaremos eso. ¿Listo? Ya se me. Bueno. Dentro de la dinámica de los contactos, entonces, están mis correos electrónicos. Ahí nos faltan seis. Ah, sí. El abogado, el diablo, lo dicen por ahí. Eso si no me vayan a llamar para preguntarme qué pasó con una aeronave, porque entonces no les puedo contar. Pero consulta así. ¿A tu celular le falta un número? Sí, seis. Es 316-491- 0666. Como el diablo. El abogado, el diablo. Pero yo les voy a mandar los datos al correo. Y estamos pidiéndole el permiso a todos los expositores de facilitar los teléfonos de contacto. Previa. ¿Cómo llegó? Yasmina, ahora sí podemos empezar. No, mentira. Ya no me la vamos a decir. Lina. No se entienden aquí. Bueno. Trabaja desde varios ámbitos. Desde la parte internacional, de la regulación colombiana, a través del código de comercio, el reglamento aeronáutico colombiano, por supuesto el estatuto del consumidor. Porque yo siempre hablo cuando me transportan de derechos. Yo tengo derechos que me ayuden a tiempo, tengo derechos que me tiendan bien, tengo derechos que me sirvan el tinto caliente, que me den doble porción en el avión de comida. ¿Y dónde están mis deberes? Y claro, en primera clase. Se nota que no viaja en primera clase. Se nota que no viaja en primera clase. Entonces, aquí hay términos que hablar. Primero que tengan claridad. Los que han sido juiciosos y alguna vez han cogido el código de comercio, se podrán dar cuenta que toda la normatividad en aviación es una normatividad que viene desde el transporte marítimo. Por eso se habla del capitán del barco, el capitán del avión, cabotaje, portador, y todos estos términos vienen del lenguaje barco. Entonces hablamos del porteador y mire ya lo que viene a decir. El porteador es responsable del daño ocasionado en caso de muerte, herida, cualquier lesión corporal, sufrida por cualquier viajero. Entonces vienen las cuestiones de las reclamaciones. Yo reclamo a quien me hace el contrato de transporte. Compensación. Pero si hay un muerto, ¿a quién le cobramos? Entonces viene la responsabilidad del contrato por el código de comercio y la responsabilidad civil que se maneja a través del código civil, que me da lugar a las indemnizaciones. Lloramos mucho nuestros muertos y más. Cuando ese muerto fue el general Plata, entonces aparecen los quichos sobrinos que sostenían, las cinco tías queridas y adoradas, aparecen las amigas secretas, los amigos secretos, y todo el que logra demostrar que tuvo un daño, pues cobra. Pero eso no se deriva del contrato de transporte. El origen es el contrato de transporte. Pero existen unas compensaciones derivadas de ese etiquete y otras derivadas de la actuación del transportador. Entonces, en el año 1929 aparece el pacto de Varsovia del 12 de octubre, y es el primero que habla de eso. Mire que inclusive es anterior al convenio de Chicago. ¿Parto de Varsovia? Sí. ¿Y por qué es anterior al convenio de Chicago? Porque lo decíamos, que la aviación surge primero como un tema militar, y después se pone a hablar de correo, y vemos que nos sirve para aportar sustancias y transportar personas. Entonces, se reúnen varios estados que ya tienen un poco desarrollada su aviación, y generamos el pacto de Varsovia. Lo vamos a anunciar, porque esas normas fueron evolucionando a través del tiempo, y hoy tenemos un tema que nos ocupa más precisamente el tema. ¿Señorita Lina? ¿No, Whatsapp? Retrasos, viajeros, mercancías, equipajes. Otra cosa, cuando a uno le van a dar algo, con tal que se lo den, uno dice, acepto cualquier condición. Y hay derechos que no son renunciables. Se dice, toda cláusula que tiende a señalar de su responsabilidad al porteador, o a señalar un límite inferior al que se fija en el primer convenio, será nula. Y es que yo no puedo decir de responsabilidad a nadie, la ley no me lo permite. Háganle tranquilo que lo que pase, yo no le cobro. Eso es mentira. Sigue. Entonces ya lo dijimos, todos los convenios internacionales que firmen un estado, deben ser ratificados por el Congreso de su país, y para el caso específico de Colombia, deben ser revisados por la Corte Constitucional para que tengan vigencia. De ahí que el convenio de Chicago fue firmado en el 44 y Colombia lo ratifica en el 47. Para este caso es de Varsovia, solo hasta el año 66 ratificamos la elección y entrada de vigencia en noviembre del 66. Sí, porque es que promulgo la ley y a través de esa ley digo, ¿cuánto tiene vigencia? Hay leyes que tienen vigencia inmediata, otras que están diferidas, inclusive hay leyes que dicen un límite para regir. En el caso de los pactos, a menos de que se deje estipulado por cuánto tiempo tienen vigencia, esa vigencia es indeterminada en el tiempo. Carlos Mario, la aplicación de la ley AIN, se ha visto que a través de convenios, ¿se puede dar la retroactiva? Que sea retroactiva no, siempre es a futuro. Muerte retroactiva. Sí. Entonces seguimos hablando ya de Varsovia del 29. Y miren que vuelve y habla de lo mismo, el portador es responsable, el daño, vuelve y toca el mismo tema. Lo que hizo fue talizar y meter algunas cositas que se quedaron por fuera o modificarlas, porque la norma debe ser así, flexible, irse acomodando las necesidades sociales y el momento. Porque si vemos hay normas que son muy bien, si no tienen aplicación, porque sería lógico. Ustedes vieron por ejemplo que el código CIR desaparece la servidumbre, gracias a Dios porque era una esclavitud disfrazada. Así también son estas normas. Y vemos ya en el protocolo de la Haya del 28 de septiembre del 55, posterior a Chicago y empieza. El artículo primero que conviene, suprime el párrafo 2 y sustituye. Ustedes vieron el tema. Los viajes se hacen más largos. Los que tuvieron la oportunidad de viajar hace 30, 40 años, salían con una carpeta llena de etiquetes, conexiones con el uno y el otro, para llegar a Europa demoraban como 4 o 5 días. Y entonces, ¿cómo te van a echarle la culpa? Mire, es que mi equipaje se perdió. ¿Quién se lo traía? La leoría en la A, es que nosotros somos la B, pregúntale a la A. Empezábamos a pimponear al pasajero. No señor, solo contrato de transporte. Así se lo reparten en 3, 5, 6 y es uno solo. Y responde. Pero yo tengo la posibilidad y la responsabilidad de hacer, de responder, pero yo repito, en los demás. Lo que pasa es que es muy fácil hablar, hermano, no sonos conmigo, vaya con el otro. ¿Quién ha llegado a sus destinos en la maleta? Ya regresó a su casa y la maleta no ha aparecido. Y sin plata para comprar. Y también habla de que no se perderá su carácter internacional. Entonces también nos decía Irene. ¿De dónde surge el contrato? No es lo mismo el pasajero que comprado en Nueva York, Cartagena, Cartagena, Bogotá. Para materia de responsabilidad. Al que compró Cartagena y Bogotá y están en el mismo vuelo, sufren el mismo daño. Y usan compensación. Son compensados diferentes de acuerdo a la vigencia de la norma de donde se generó el contrato. El que compró en Nueva York se nos va por la... Si fuéramos en este tiempo, deberíamos tener en la Haya, pero ahora vamos a ver que en Montreal. Y el otro por el Código Comercio Colombiano. Señora. Cuando se le pierde, por ejemplo, a uno, un animalito que traía en el radio, ¿qué pasa? ¿Una mascota? Compró una rama. No, drástica. Esa parte la vamos a trabajar al final, que es el manejo del equipaje. Entonces, mire, la mascota, el que no tenga una mascota y lo considere su hijo, no tiene mascota. Entonces, se nos perdió el hijo. Pero la compañía lo trata como equipaje. Al final, vamos a hablar de las compensaciones por la pérdida de equipaje. Y viene algo ligado que es el servicio. Se perdió el hijo de Bobo, que no lo se puede dejar en ningún lado. Sigue, Lina. Lina, le vamos a conquistar el celular. Y mire ya una primera exclusión. Dice, el presente convenio no aplicará para el correo de paquetes postales. Sigue, Lina. El transporte personal a la responsabilidad del transporte se limitará. Ya pone límites. Mire, ¿cuánto vale el ser querido? Si es la suegra o no, antes compensa. No, pero es que viene un tema. Mire, y lo decíamos al principio. El ser querido, o sea, la plata no vuelve un ser querido. Dicen los abogados que manejan el tema de indemnización. Yo era un muerto con plata, además, yo era héroe que sin plata. Pero entonces, señora. ¿En el caso de los animales, el soborno de servicio, los... ¿Las raquillos? Hay una regulación que nos permite llevarlos en la cabina a pasajeros. Ok. Y digamos, ¿qué pasa? ¿Algún incidente? ¿O qué es necesario? ¿Alguna compensación? Por eso. Eso es lo que vamos a trabajar en la parte final, que son las compensaciones a los pasajeros. Entonces viene el cuento de que mi familiar me duele mucho y vale mucho. Esto es lo primero que dice la compañía. Usted me pagó una tarifa por un tiquete. Le voy a fijar un límite. ¿Hasta cuánto me puede cobrar? Empecemos por... Siempre el negocio de una aseguradora es cobrar y no tener que pagar. ¿Por qué en francos? Porque estábamos en Varsovia. Y los alemanes eran fuertes en el tiempo. Entonces viene un asunto y es poner límites. Porque por eso está ocupado. Sí. No podríamos hablar. Y no es en contra de la compañía, pero cuando usted va a comprar un seguro le entregan el tigre de peluche. Y cuando va a cobrar le sacan el tigre de verdad. Entonces una vez tiene un límite. Exacto. Porque este negocio de la aseguradora es cobrar y no tener que pagar. Entonces aquí ya hablamos de límites. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una norma de cobertura mundial. Después de que el juez de este estado diga no, le pago muchísimo más. Y el del otro dice no, no vale tanto. Al menos fijan un tope. A la gente le encanta, cuando vemos en las películas, no es que en Estados Unidos le pagan a usted por si le sale un botón en una hamburguesa, le pagan a una millonada. ¿Será que a una millonada no la pagan igual en Colombia? No. Entonces también dependiendo de la modalidad del contrato yo busco donde demandar para buscar estas compensaciones. Fijamos tarifas y ya hablamos de sentencia. Sigue Lina y lo vamos pasando rápido porque es que nos queda tiempo para la discusión. Sigue Varsovia, empiecen a hablar de convenios, de puntos de partida, de los territorios. Hay un tema en el que no profundizó Irene por el tiempo y es que la primera razón de que se reúnan los estados en Chicago es para hablar de las libertades del aire. Las libertades del aire básicamente son cinco que se convirtieron hoy en nueve. Resumidas, primera libertad del aire, derecho a sobrevolar el espacio de los puestos. No es el que voy a hacer llegar el resumen, pero es para que nos ubiquemos en algo. Ya vimos que aquí funciona la reciprocidad, ¿cierto? Ustedes se dijeron, venga, nosotros manejamos nuestra aviación en nuestro país, tranquilos, vamos a empezar a volar afuera. Pero usted me pone problema, si le caigo bien o le caigo mal por cuestiones políticas o económicas, a limitarme. Entonces, sentémonos a hacer un acuerdo y vamos a hacer cinco acuerdos. ¿Sobre qué? Que yo tenga derecho a sobrevolar su estado y usted también. Ah, bueno, pero es que mi avión no tiene la capacidad de volar tanto tiempo sobre su país y necesito bajar, a tanquear, a reparar mi avión. Entonces, hablemos de una escala técnica. Segunda, libertad del aire. Tercera, libertad, poder llevar pasajeros y descargarlos en otro sitio. Cuarta, libertad, traerlos. Quinta, libertad, empezar a recargar, cambiar. Entonces, se van modificando esas libertades. Esos acuerdos comerciales entre estados es la combinación de libertades del aire. Y ahí viene la explicación de por qué estamos comprando empresas en el extranjero. Hay una libertad que está reservada para el estado, que es el Cautá. Entonces, se acuerdan que las aerolíneas eran símbolos patricos. La aerolínea de Colombia es Javiaca. Y el estado le metía plata. El France, Baric, Viasa, Sustanza, representaban el estado. Entonces, el estado les metía plata y se hacía dar cuchillo por ellos. Ustedes creen que si American dicen, voy a volar a Colombia porque hay cielos abiertos, voy a empezar a volar. Medellín, Bogotá, Bogotá, Cartagena. La gente dice, pues hasta ahora vamos a volar con los gringos. No. Eso es exclusivo del estado, ese cabotaje. Salvo situaciones muy especiales, por ejemplo, un asunto de conmoción interior, como por lo que sucedió en Japón con el tsunami, se dañaron toda esa cantidad de aviones. Entonces, se autorizó compañías extranjeras a cubrir esas rutas nacionales. Y primera claridad, no puedo utilizar esa potestad de permitir que otro vuele bajo situaciones, por ejemplo, laborales. Vuelga de los pilotos en Colombia, no traigamos aerolíneas extranjeras. Entonces, cuando yo compro aerolíneas, no las compro porque sean muy buenas y atractivas. Es porque tienen rutas nacionales y las vuelo. Por eso ustedes ven, la Chile, la Colombia, la Perú. Cuando soy aquí en Colombia, soy la Colombia. Vuelo Bogotá, Cartagena, San Andrés, Cali. Y le ofrezco a través de la Chile, rutas internacionales. Copa compra a República. Y a eso de esa copa la compra a Continental. Y después viene United y compra a las tres. Esta alianza, empezamos la unión avianca-haces. Alianza suma, junto a rutas. Viene después avianca y empieza a comprar a TACA. Empieza a comprar aerolíneas en Centroamérica. Aerogal. Y cubro todos esos países bajo ese juego de las libertades. Brasil es muy celoso en ese tema. Y por eso tenemos a TAMPA Brasil y avianca Brasil. Ah, hubo que constituir la empresa. Claro, constituir la empresa para hacer el juego de los territorios. Sigue el nombre. Y volvemos. Como era una modificación de ese convenio, la ratificación del 66 sigue. Más. ¿No dio? Ya no le recibió la suerte. Ya no le recibió la suerte. Oh, oh. La feo por un... Si ahora le vuelvo la unión. Mejor. Lo daño. La monitora. ¿Retor, qué hacemos con la monitora? Brasil y avianca Brasil. Ah, hubo que constituir la empresa para hacer el juego de los territorios. Síguenos. Y volvemos. Como era una modificación de ese convenio, la ratificación del 66 sigue. Este es el convenio que nos rige hoy. Convenio Montreal. Y ahí sí nos vamos a tomar la caridad de ley. Para la unificación de ciertas reglas para el transporte aérea internacional. En cambio de marido. Señora. Usted había dicho que lo del acuerdo de Chicago se había convertido 5 a 9. Porque son combinaciones. Antes. La libertad es del aire. Señora. No lo digo sino 5. Sí, pero es que ya lo otro son combinaciones. Yo, con la memoria, les voy a hacer llegar un resumencito del tema de la libertad. Este es el convenio que nos rige hoy. Convenio Montreal. Y ahí sí nos vamos a tomar la caridad de ley. Para la unificación de ciertas reglas para el transporte aérea internacional. En cambio de marido. Señora. Usted había dicho que lo del acuerdo de Chicago se había convertido 5 a 9. Porque son combinaciones. Antes. La libertad es del aire. Sí. Señora. No lo digo sino 5. Sí, pero es que ya lo otro son combinaciones. Yo, con la memoria, les voy a hacer llegar un resumencito del tema de libertad es del aire para que lo tenga. Porque ahí es cuando uno empieza a atender por qué es el negocio hoy en día de las aerolíneas. Y por qué me sirve tener bajo una misma empresa 5 o 6 empresas. Aquí ya puede hacer lo que yo no puedo hacer con esta otra. Entonces, convenio de Montreal es el que nos rige hoy. Montreal. Unificación de reglas. Modifican Varsovia. Y dice modernizar y recundir el convenio y los instrumentos conexos. Importancia de asegurar la protección de los usuarios. Y la necesidad de indemnización equitativa fundada en el principio de restitución. Acuérdense que cuando yo compenso y cuando a mí me indemnizan no es para hacerme rico. Por aquí alguien decía. Imaginen. Me deshago de la suegra y además me pago por la suegra. Pues ahí sí se hace uno rico. Pero el tema de la indemnización no es para ser rico. Es para restituir el bien que se dañó. Si yo no puedo restituir el bien, compenso en dinero lo que ese bien equivaldría. Entonces viene el tema difícil para los jueces. ¿Cuánto vale mi dolor? Póngale precio al dolor. Chicago al 44. Convencidos de que la acción colectiva de los estados para una mayor armonización y codificación de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo. Mediante un nuevo convenio es el medio más apropiado para lograr el equilibrio de los intereses. Entonces Montreal dice. Recojamos todas estas normas. Actualicemos. Modernicemos. Y trabajemos un mismo tema. Pero para contratos internacionales. Y viene un tema de soberanía. Lo que pasa en Colombia se rige bajo la norma colombiana. Si se deriva de un contrato internacional, yo tengo la potestad de buscar cuál es más beneficiosa. Ustedes, ustedes, como tarea, porque se acuerdan que hay que hacer tareas. Tienen dos tareas que les voy a dejar. Primero lo que menciona Irene, y les vamos a llegar a esa comentación, el tema de los leyes herreras, porque es un tema de actualidad. Les vamos a hacer llegar el JEPA, donde en ese entonces se le dice bien que usted no puede volar en Medellín. Hay unas resoluciones, hay unas justificaciones técnicas. ¿Será que han cambiado para hoy? Entonces esa es la pregunta. ¿Será que han cambiado? Ese es un tema interesante. ¿Qué va a pasar con el reglaña? Y otro tema es, ¿dónde me sale mejor que me paguen? ¿Por Montreal o por Colombia? Que es aquí cogenos del código de comercio y mirar las compensaciones. ¿Aplicación? Para todo mundo que haya firmado el convenio. Se aplica para todo el transporte efectuado por el Estado, las demás personas jurídicas, derecho público a las condiciones establecidas. ¿Por qué es que vamos a encontrar otras cosas? Y es que hay aerolíneas del Estado y no solamente Colombia lo tiene, entonces también aplica. Ya hablamos de envíos postales. ¿Y se acuerda que antes lo habíamos excluido? Pero miren que dice, será responsable únicamente frente a la administración postal correspondiente y conformidad con las normas. Y ya se aplica para el transporte de envíos postales. Muerte, lesiones de pasajeros y daños del equipaje. ¿Ya se aplica en los postales? Pero en la parte del transporte, no el contenido como tal. Las fallas del transporte. Y aquí ya nos habla de los daños al pasajero por muerte, lesiones ocurridas en el avión, daños en el equipaje. ¿Qué es un equipaje facturado? ¿Qué no facturado? Primero, estamos aprendiendo a comprar tiquetes, ¿cierto? ¿Quiénes pasean en familia? ¿Cuántos de pasajeros de pasajeros en la casa? Cuando viajamos al exterior, ¿cuántos salimos de pasajeros? ¿Cuántos salimos? Sí, ¿cuántas personas vamos de pasajeros? Seis personas. Nos vamos seis, entonces ponen al mal juicioso. Vaya usted y haga chequeo, que sale el juicioso con los pasaportes, los tiquetes, las maletas. Tres son de los hombres, las otras son de las mujeres. Entonces, señor, a ese solo pasajero le encargan todo el equipaje. Si se pierde la maleta, le dividen el valor de su tiquete por la compensación que hay que dar. Entonces, vale menos la maleta. Entonces, lo mejor es, si aquí están los tiquetes de los cinco, me hace el favor, la maleta es del uno, la del dos, la del tres y la del cuatro. Porque la compensación del equipaje es dependiendo del valor del tiquete. Es decir, se pierden todas las quince maletas en un solo tiquete. Otro tema. Es por qué interactúan normas diferentes. En Colombia y en Antioquia, como en Antioquia no hay explotación minera, entonces, yo cojo mis dos libritas de oro aquí en mi bolsito y me monto el avión. ¿Cuánto valen las dos libritas de oro? El avión. Y lo que pasa es que como menos lo que se apagara es cuenta en el carro de valores. Y no, y son más prácticos. Ustedes saben que baja el amigo, entonces lo tomé, llévame la remesita. Y cuando dio cuenta, el hombre salió con las ocho libras de oro. Entonces, lo que no se ha visto en ningún lugar, es que en el Ollarra eran literalmente dado plomo en la plataforma y en la pista por robárselo. Entonces, la superintendencia de vigilancia dice, no me puede transportar sin escolta más de cincuenta salarios mínimos en joyas, metales preciosos o dinero en aerorables. Usted, la aeronáutica, si aplique, dice lo mismo. Y le dice a la empresa aérea, si usted me transporta a esa persona, yo le voy a poner una multica de cien salarios mínimos. Y al pasajero cincuenta. Y es que acaso que la empresa está realizándole la maleta a cada pasajero cuando se va a subir, o el malete, o el bolso de la señora. Y el operador del aeropuerto toma todas las medidas necesarias de seguridad. Y ahí viene el asunto. El RAT-17 habla de seguridad aeroportuaria. A mí no me requisan por gusto. A mí no me hacen quitar el cinturón por gusto. A mí no me quitan el portavoz adorado que cumplí hace diez años y no pude conseguir uno para reemplazarlo. Pero perdón, ¿qué sentido tiene que dar el cinturón? Ahora le voy a subir un video. En las cebillas de los cinturones camuflan navajas. Hay lapiceros pistola. No, en Colombia no. Nosotros somos los más bobos para ser terroristas. Mire, como nosotros somos siempre los malos, los narcotraficantes, somos los colombianos, los terroristas, somos los colombianos. Cuando ocurre lo del 11 de septiembre, nosotros ya llevamos camino recorrido en temas de seguridad aeroportuaria. Y lo escuchamos la semana pasada. ¿Quién les ceñó al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a manejar el narcotráfico en los aviones? ¿Tampa? Nosotros llevamos años recorridos en eso. Y quienes han tenido posibilidad de viajar al exterior, dicen, es que en Colombia es joven, me quitan todo, me requisan la maleta. ¿Cuándo usted a un ciudadano americano lo veía siendo requisado en un vuelo doméstico? Nunca. ¿Le pedían etiqueta del equipaje? No, coja su equipaje y váyase. Que somos libres, que son en estado libre. Pero que se me metan en mi casa. Y le metan dos aviones a un edificio que es símbolo. La cosa es otro precio. Pero nosotros llevamos años luz en eso. Entonces hablamos del equipaje. Y aparece una cifra muy importante que es el derechos especiales de giro. Alguien dijo, ¿y por qué francos? Ustedes se pusieron en el perdón. Dijo, bueno, pongamos una referencia. Dijimos en Colombia era primero gramos oro y ahora salarios mínimos. Entonces, en temas de indemnización y compensaciones en aviación hablamos de derechos de giro. ¿Y eso cómo se come? Derechos de giro. Derechos especiales de giro. Entonces, el derecho especial de giro es un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional. Y se manejaba para reservas internacionales para decir cuánto tiene cada estado. Entonces, se utiliza también para calcular las indemnizaciones. Y se calcula sumando determinados montos de cuatro monedas más significativas sobre la base de los cambios cotizados al mediodía del mercado de Londres. Pues para el día de ayer, un derecho de giro costaba $1,411 dólares. O $1,257 euros. Ayer. ¿Cierto? Entonces, si estaba ayer a $1,400 dólares, ya hablábamos de que nos dan $1,100,000 derechos de giro. Eso nos platicas. ¿En qué bolsa se está en la de Londres? ¿En qué bolsa se está en la de Londres? Sí. Sí, pero es que hay un asunto. Carlos, pero si es $1,400 dólares o es $1,400 dólares. Perdón, $1,400 dólares. Pero entonces viene un asunto. Es, ¿cuánta plata tengo en el bolsillo y entre cuánto la voy a repartir? Es $1. Nadie tiene tanta plata, ni con aseguradora, ni con banco, para indemnizar. Por ejemplo, la aeronáutica civil en el año 2013, la póliza de seguros de la aeronáutica civil tenía una cobertura de $250 millones de dólares. ¿Rentor, cuánto es que vale un aeronáutica? No se vale. No, siempre se dice. Entre la póliza de la aeronáutica sí responde por todos los daños que ocurran dentro de los aeropuertos, que no sean cubiertos. O que sean atribuibles a su responsabilidad, inclusive en los aeropuertos concesionados. ¿Qué es lo primero que se le pide a un concesionario? Las pólizas de cumplimiento y los seguros de responsabilidad civil, contractual y extra contractual. ¿Qué es lo primero que contrata una aerolínea? Sus pólizas de responsabilidad civil, contractual y extra contractual. Una aerolínea se quiebra con un accidente de aviso. Y eso lo vamos a ver en el manejo de crisis, el manejo de la información. ¿Cuánto cuesta eso en la imagen de una compañía? ¿Cuántas personas dejan de volar en esa compañía de ese día? ¿Cuánto se quebraron en la España? ¿Cuánto se quebró? ¿Aquí? ¿Europa es Caribe? Intercontinental. Intercontinental. ¿Se vuelve para atrás también? Y bueno. Y es que también... Como estamos en Latinoamérica, tenemos convenios a nivel latinoamericano y está la decisión 619 de la comunidad andina. Y en Cartagena se dijo que se establece el mandato para desarrollar acciones conjuntas dirigidas a fortalecer la infraestructura y los servicios necesarios para lanzar el proceso de integración económica de la subregión. Es que démoslos cuenta. ¿Cuánto nos demoramos? Decíamos de San Andrés a Costa Rica, 15 minutos. ¿Cuánto nos demoramos para cruzar una frontera allá en un avión? Menos de lo que nos demoramos para ir de Empigado a Aveño a las 5 de la tarde. O de tratar de subir al poblado desde el centro en una hora pique. Entonces, aquí tenemos que pensar siempre regional y mundialmente. Prestación de servicios, movilización, intercambio de bienes, protección y demás. Entonces, Irene me dejó una tarea y me dijo que les hablara de la nomenclatura del RAC. Y es que el RAC nace de las normas de OASI, que son los 19 anensos. Ya tenemos 28 RAC. Pegamos un brinco del 27 al 137, el 137 al 200. Pues es que desde hace años se viene trabajando en la unificación de la norma aeronáutica para Latinoamérica. Entonces surgen los reglamentos aéreos latinoamericanos que son las LAR. Y el primer paso que da Colombia es ajustar la nomenclatura a las LAR. ¿A las más? LAR. L-A-R. L-A-R. Pero entonces es algo curioso. OASI tiene 19 anensos. Pero es que cada anexo lo desarrolla en una serie de documentos. Por eso es que tenemos tanto LAR. La aeronáutica SIL en vez de tener muchos documentos que desarrollan cada norma en su RAC, desarrolla toda la normatividad. Por eso tenemos varios y muchos más RAC. Y ahora la norma latinoamericana duplica, inclusive casi atriplica los reglamentos aeronáuticos de Colombia. Pero lo que hace es unificar norma. Entonces lo mencionábamos. Con el tema de las licencias. Yo a mi padre le digo que usted con 120 horas ya es piloto. No. Aquí son 200. Allí dicen 250. El tema de las licencias. Es tan regulado el tema de la aviación. Que por ejemplo. Irene y yo que somos docentes en una escuela de aviación. No es porque nos llaman por. Además de. Por el conocimiento que pueda tener. Exigen que tenga una licencia. Y para yo ser docente en una escuela de aviación me exigen hacer. Una capacitación. Una guía por un instructor licenciado por 60 horas. Presentar esos números teóricos y prácticos para obtener la licencia. Y la licencia me habilita para manejar una materia específica. Máximo puedo manejar cuatro materias. Ustedes se acaban los instructores poderos. Así está todo regulado. Ustedes las licencias. Bajo esta norma latinoamericana. La puedo homologar. Y se van a unificar los criterios. Eso va a ser mejor también para las empresas de aviación. Porque. Los que vuelan internacionalmente. Se tienen que certificar FWA. Se tienen que certificar Colombia. Se tienen que certificar Perú. Venezuela. Ecuador. Ya empezamos a unificar. Ahora. Quien se certifica FWA. Es un tema de caché. ¿Qué lado de FWA? La aeronáutica civil es Estados Unidos. Pero es una cuestión de caché. ¿Quién maneja la aviación en el mundo? Entonces. Siendo que. A nivel de organización. La aeronáutica. Si le está. Igual igual con la FWA. Pues ellos hablan más duro. Yo soy certificado FWA. Tengo licencia FWA. Feliciana. Venga lo moco fácil. Señor. Pero. Lo que usted está hablando de licencia. Es para. Comercializar. No. Para hacer cualquier cosa en aviación. No. Pero es que. Uno mirándola así. San Pablo. Ahí. De mi casa. Al punto de trabajo. Utilizó avión. Sí. Ahí. Todo el mundo. Tiene licencia. Sí. Tiene licencia. Pero tiene licencia. Allá. Yo no digo. Ay no. Venga. Yo aprendí a volar avión en internet. Me monto en el helicóptero y me voy. No señor. Tiene la licencia. De la autoridad. Aeronáutica de Brasil. Así de sencillo. Todo. Y una cosa es que la industria tenga un desarrollo tal. Que yo en Brasil vuelo en el helicóptero como coger un tanche. Pero cada culano que está montado en el helicóptero es un piloto licenciado. Y el que le hace mantenimiento al helicóptero está licenciado. Y el que controla el helicóptero tiene una licencia. Y todo está regulado. Todos tenemos licencia. Ahora. Que yo me demore en mi país. Un año para sacar una licencia. Por otra mitología es otra cosa. Pero todos tenemos licencia. No sé a qué te va a tocar vender el helicóptero. Por la casa de San Pablo. Aquí. Se habla quién aplica o qué condiciones y demás. Nueva York. El piloto tocó mandar a mandar al pasajero porque estaba muy cansado. Se agarró con todo el mundo. Los escupió, los maltrató. Señores. Para que vayamos aprendiendo el lenguaje. Esos malos comportamientos de los pasajeros. Y todo lo que tenga que ver con el aeropuerto. Llaman actos de interferencia ilícita. Porque el tema de los secuestros en aviación no existe. Porque eso es un tema que viene del código civil. El secuestro de tomar posesión de un bien por una orden judicial. Se llama actos de interferencia ilícita. Tan sencillo. Puedo ir de tomarme una aeronave con un arma. Al pasajero que maltrata el personal de seguridad del aeropuerto. Porque osó decirle que se quite el saco y la correa para pasar por la máquina. De rayos X. Esos elementos. El pasajero que se sube con la dosis personal de una botella aguardiente en la cabeza. Porque le da miedo volar. El pasajero que le gustó la cola del auxiliar porque se ve muy bonita en su uniforme. Y tengo derecho como paga el pasaje de cogerle la cola. El que no puede vivir sin su celular prendido. Y tiene que contarle a todos los que estaban en el avión. Que estaban haciendo un negocio por teléfono. Y necesitan tener el teléfono prendido. No le importa que le hayan dicho que el avión se cae si tiene el celular prendido. Señor que apague el celular que llamó a su hogar. Pero venga como es de rico separarse el celular un ratito. Carlos, si es verdad que un avión se cae porque es un pasajero o va y lo llevan en teléfono o celular. No, los aviones no se caen por eso. Lo que pasa es muy sencillo. Los aviones son unas computadoras con alas. Que tienen y reciben información por medios inalámbricos. Volvemos al tema de las comunicaciones. Estoy recibiendo navegación satelital. Estoy recibiendo comunicaciones de data a través del espectro electromagnético. Y 200 aparatos emitiendo señales en un espacio tan reducido genera interferencia. Ya avión, por ejemplo, le permite volar con su equipo de telefonía en modo avión. Porque ya el avión, el fabricante lo certifica que no lo permite. Por ejemplo, usted en un Aeropas 318 si está sentado en las sillas cercanas a las alas donde están los tanques de combustible. Y lo digo porque me pasó un día y yo veo yo en cabina. Y le dice al piloto a la auxiliar, le dice, señorita, haga un favor, le dice al pasajero de la silla tal, que me apague el celular. Me dijo, no, es que ya detectamos que si hay un celular prendido en esa zona, la alarma de combustible se nos prende. Y efectivamente si ya el pasajero de la silla tal, se me quitó la alarma. Antera los sensores. Y todavía es así. Pero específicamente ese modelo de avión. Entonces hay un tema muy interesante en avión que se llama la gestión de seguridad operacional. En aviación uno aprende de los errores de los demás porque normalmente no queda vivo cuando se equivoca. Entonces aquí, y lo dijo Irene, se investiga para determinar las causas, mandó el culpable. Entonces cuando yo tengo incidentes o accidentes, le cuento el chisme a los demás. No 10 minutos después de ocurrir el incidente porque primero tengo que investigar, depurar la información para sacar un informe final. Pero cuando salen esos informes, le dicen, venga, los aviones de diseño tal, de la serie tal a tal, hay un sensor que está molestando por esto, cámbial. Tal pieza está saliendo efectuosa, cámbial. Y miren que los automóviles hoy son tan tecnológicos que también está pasando lo mismo. La compañía X invita a todos sus compradores de la camioneta modelo tal, entre los años tal, tal y la serie, a que nos hagan una visita gratuita. Hasta los centros de mantenimiento para hacerle una inspección técnica y cambiarle una piecita. Y le cambiamos hasta el motor. Recientemente tuvimos una aeronave de muy alta tecnología donde se invirtieron miles y miles y millones de dólares en desarrollo tecnológico y está molestando por las baterías. Entonces vámonos para la de Colombia. Ya no vamos a hablar de abordaje en aviación. Llamado aborto, no. Abordaje se entiende por toda colisión o interferencia entre dos, como se va a hacer un vuelo o sobre superficie. Nadie lo invita a ustedes a estrellar contra el avión. Entonces, señores pasajeros, por favor, embarcar, no abordar. Porque ahí sí nos damos codo cuando nos juntamos en viva Colombia, que como pagamos una tarifa que está calculada, que yo no llevo carga, entonces no peso tanto, o gasto menos combustible. Que mi maleta debe ser de seis kilos. Por eso a San Andrés solo hay que llevar dos piezas, las chanclas y las gafas. Bueno, tres, el sombrero. Pero allá compro unos sombreros de 10 mil pesos. Pero entonces es eso, es que nos encanta para un viaje de dos días llevar cinco mudos de ropa para cada día. Entonces, aquí es muy sencillo. ¿A quién le gusta que lo consientan? Ah, bueno, entonces como te recubriré en silla ancha y de cuero, y que me traguete, que me dé comida, y que yo me dé baja silla y ya vimos, sí señor, que se le presta. Hago un anuncio, las auxiliares de vuelo no están para servir tintos, eso es lo que hacen en los ratos libres cuando le están salvando la vida a un pasajero. Porque es que desafortunadamente las vemos como las sirvientas del avión. Que sean muy bonitas y esperemos asistir, es otra cosa. Pero bueno, el asunto es ese, entonces yo pago por lo que quiero recibir. Yo quiero estar en una sala de VIP, pago la sala de VIP. Quiero silla amplia, quiero ir adelante, perfecto. Quiero llevar diez maletas, páguelas. Lo dijo Irene, nadie vuela para no ganar plata. Entonces le dice a Viva Colombia, quiero competir con el bus. Sale más barato ir en Viva Colombia, Cartagena, que irme en flota. ¿Sí? Pero entonces yo le quito. Reduzco el número de personal para no asignar silla. De ese cosa usted, que el que se suba primero, primero se sienta. Claro. No utilizo el muelle del aeropuerto porque es que lo peor del aeropuerto me cobra con el muelle. Entonces por allá lejitos, camino escaleras. Y lleve sombrillas porque no tengo sombrillas. ¿Sí? O sea, es un peso. Y lleve plata y le vendo el mecato en el avión. O lleve mecato. Se imagina nosotros descapando un tamal en el aeropuerto porque tengo derecho a llevar un pollito. O llevar el sushi ansioqueño, una rellenita bien sabrosa del oriente. Con mi arepita y todo. Muy bueno. Entonces, no es que me trates mal, sino que yo recibo lo que pago con el tiquete. Y lo vamos a ver ahora en el tema de que tengo derecho a reclamar cuando compro un tiquete. No, era que no entendían que podía reducir costos la asignación de silla. Ya usted me explicó que es por el personal que se reclamó. Claro, y muy sencillo. Señores pasajeros, los invito a abordarlos de la línea de la fila 1 a la 15. A embarcar. A embarcar. A embarcar. A embarcar. A aprendió. Damos relación a las familias con niños, a las personas con alguna discapacidad. En cambio, les digo, por favor, embarcar ya. Y ese avión en 10 minutos está lleno porque estamos peleando por la silla. ¿Sí o no? Mire, a mí me gustaría que ese proceso de subirse al avión fuera tan rápido como de bajar. Ustedes no han visto que el avión de la empresa parqueando y ya está todo el mundo ya ha acumulado la cuerda. ¿Sí o no? Y eso vale plata en una empresa. Señora. No, no, no. O sea, no quiere decir nada porque la comodidad es lo mejor que hay pues si él no tiene su precio. No es lo mejor que venía aquí al hotel tan caro a que estéramos por allá en cualquier pulguero del centro. Por eso es que se ha cumplido. Hay una cuestión. Valores, valores. Son insuficientes. Valores. No sé cómo sonarán, pero son como insuficientes los aviones que tiene Viva Colombia porque de todas formas a la gente le gusta llegar a esa hora que tiene que llegar. Por ejemplo, si es a Bogotá, hay que llegar rapidito para volver rapidito por la tarde o el Viva. Y no encuentra realmente esas posibilidades de ser muy puntuales con el avión porque como todo el mundo quiere montar el avión. Bueno, voy a hacer claridad. Un avión es un bus. Entre más lo tenga volando, más plata recibo. Y si lo tengo lleno, mucho más. Como dijimos que eso es un escenario académico, vamos a poner nubles. A Bianca le ofrece usted un vuelo cada media hora a Bogotá. Viva Colombia le ofrece cinco o seis vuelos al día. No sé cuántas frecuencias tengo. En Bogotá puedo tener mi superjet para mí solito. Yo seré el cangado más cacao. Y yo no voy a Bogotá cuando quiera, sino cuando me dejen entrar. Me toca pedir turno para ir a Bogotá. Y sé que es lo más triste. Que primero van las empresas comerciales y después el cacao. Y lo digo porque lo vean uno el día a día. Entonces aquí empresas muy pujantes de Antioquia, que tienen su propia flota de aviones, desde las ocho de la mañana, reservan cupo para el vuelo de las cinco de la tarde, donde va el señor presidente de la compañía. Y reciben la llamada millonaria a las cuatro y media de la tarde. Dígale a la aerolínea tal que se vaya para Río Negro, porque debido a cierres en el Dorado, por mal tiempo, por congestión, el slot, que es un término de, que es su turno, el slot le queda cancelado y que se vaya para Río Negro y prevé a salir después de las nueve de la noche. El tipo dice, con la plata que maneja mi empresa, yo teniendo mi avión, que miro feo a todo el mundo porque está haciendo cola en el aeropuerto y no me puedo ir. Entonces no es problema la compañía. Es de capacidad de la aeronáutica responder a esas operaciones. ¿Ya? Ahora, yo le digo, hace un mes, iba muy contento para San Andrés y había camisos para tres horas, porque tenía el avión de mantenimiento. Y esa misma pregunta yo les hice. Venga, usted no tiene muchos aviones y ya compró un montón de aviones. Y el único avión que se halla es el mío. Tres horas. Cuando yo debería tener los pies ya mojados. Y yo no hay un avión de, programado para esas contingencias. ¿Y cómo sabe usted que se demora tres horas el mantenimiento de ese avión? Exactamente tres horas. Porque es que si se daña un avión implica reacomodar. Si se altera un itinerario implica reacomodar. Si río negro, por ejemplo, ahora que estamos en verano se cierra más río negro que en invierno. Porque amanece con miedo lavado. Y hasta que no salga el sol no se abre y son tres horas, señor. ¿Qué pasa cuando llega un personaje detenido, el presidente de la red pública? Ah, no, es que el dueño del aviso no le pone problema. ¿Ustedes creen que es el único que puede llegar tarde al diplomado? No, mira el factor. Entonces, el tema. Miren, muy sencillo. Se trata de prioridades. Eso se ha establecido por norma también. Prioridad. ¿Quién tiene prioridad en la calle para pasar? La ambulancia. Entonces, los aviones, ambulancias son prioritarios y tienen prioridad por delante el que sea. Y son aviones equipados para transportar pasajeros en situaciones médicas críticas. Eso es una unidad de cuidados intensivos con alas. Y van por delante el que sea y se van derecho. Y no tienen que pedirles nada. Eso va entrando y saliendo. Después, perdón, antes de ello se habla de la emergencia, pero como eso no se planifica, que las emergencias se dan. Después están los vuelos de orden público. Porque primero la seguridad del país, entonces un vuelo en orden público está por delante del presidente. Están los aviones con estatus de presidenciales, los de los ministros de despacho y los comandantes de las fuerzas. Y ya vienen las prioridades dadas por temas de combustible y operacionales. Pero para la asignación de los que se tienen en cuenta esos órdenes, y prevalecen las aeronaves comerciales sobre la dirección general o particulares. Eso está regulado en el RAC 15. Entonces ya vimos el tema de abordaje. Lo del explotador es el mismo desarrollo de estas normas que vimos. Y ya se empiezan a hablar en compensaciones por daños. ¿Qué hora son, Lina? Les voy a poner aquí porque sí quiero darme palo con ustedes, con lo que viven. Límite de responsabilidad, ahí es donde dice cuánto valemos, ahí es donde está la tarea. La aplicación de los contactos de norma internacional y demás. Ya vamos a pasar esto rápido porque quiero aprovechar el tiempo con lo siguiente. ¿Ustedes tienen un problema en un aeropuerto? Muy sencillo. Señor, ¿por qué me vuelvas atrasado? No, señor, lo que pasa es que tal cosa y... Pero llevo cuatro horas acá. Y usted no me ha dado mis cosas. ¿Cuáles cosas, señor? Sí, es que yo estoy leyendo el RAC 310 y me habla de las compensaciones. Entonces tengo derecho a que usted me dé una llamada, tengo derecho a un rebrigerio, tengo derecho a que me... Me dé almorzito. Y si son las 10 de la noche, yo ya tengo un sueño y me hace el favor y me manda para el hotel. Y eso sí, usted paga el cáncer. Pero independiente de todo eso que me dé, me hace el favor y me compensa. ¿Y dónde sacó todo eso? El RAC 310. ¿Dónde están las compensaciones? Entonces, muy fácil. Todos los que son tecnológicos buscan la página Aerocivil.gov.co. La página de la Aerocivil es lo más amable que puede haber. Entonces, entran a la página de la Aerocivil. Eso es falso. Eso es falso. Y van a encontrar un link en el margen derecho, en un blanco muy tono que dice RAC. Están ahí publicados todos los RAC. Y tiene la aeronautica de una resolución y dice que es la norma que sabe gente de la que está ahí publicada. No los busquen a través del link porque van a encontrar documentos desactualizados. Si los sacamos, yo les mando a una tienda. Yo les mando el link. Mándame, yo se los mando. Sí. Y buscan el RAC 310 y buscan el RAC 3 y la parte 310 donde están las compensaciones. Salud Mario, ¿en todos los aeropuertos hay una atención a la...? Sí. Ahí nos vamos a... Vamos a hacer la rapidez. La Aerocivil, que es el centro regulador, tiene en los aeropuertos una oficina de atención al usuario. En el caso de Río Negro de la Haya Rera, el concesionario, porque es una responsabilidad de ellos, de prestadores de servicio, tiene una información. Pero para los temas de aeropuerto y aeronautica, sí tiene su oficina de atención al usuario para los temas aeroportuarios y aeronáuticos. Pero desafortunadamente, en Río Negro, la oficina funciona solo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, pues, que se lo coma el tigre. Y los problemas de aviciones que necesito que me lo solucionen ya, porque el vuelo me dejó... No, tranquilo, ya en el formulario le contestamos en 4 meses, señor. ¿Existe un periodo de tiempo en el cual tú puedes tener el derecho, eso es que el derecho es el derecho del RAC 310? ¿En qué sentido? O sea, no es que apenas llevamos dos horas de retrato. Ah, claro, ya las vamos a ver. Eso está, vea, para que lo aprendan. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del derecho del retrato? A mí si me avisan que el vuelo se demora, quedó casi lo hemos despedicado 24 horas, perfecto. Y yo también lo puedo hacer. Pero si sufren cambios repentinos, por condiciones técnicas y demás, también se puede hacer. De aquí viene la gran mentira. Señor, son las 4 de la tarde, voy para Bogotá y usted me dijo que nos íbamos a las 12. No, lo que es que el aeropuerto del Dorado estuvo cerrado en la mañana. ¿Y qué tiene que ver lo que vamos a hacer por la mañana ahora? No, es que tuvimos todos los vuelos retrasados. La aeropuerto de la tica sí les dijo. ¿Sí? Y entonces usted me va a afectar el de la noche por lo que pasa en la mañana. Reacomude y reorganice. No me le diga mentiras. Como yo estoy montando una torre de control, el gallinero, allá donde nadie me ve. Señores, la demora fue por el ATC. Claro, yo no tengo posibilidad de defenderme. ¿Sí o no? Y los controladores que vienen, paro. Por Dios. ¿Sí? Entonces me echan la culpa a mí. No. La norma fue modificada y la aeropuerto de la compañía, primero le dice, señor pasajero, usted tiene estos derechos. Por eso se publican en las páginas de las compañías, lo que pasa es que la gente no las lee y deben estar publicados en el aeropuerto, que tampoco lo leemos. Y si hay una condición, ellos tienen la obligación de decirme que tengo derecho, pero no se lo cuentan a uno. Usted tiene que conocer por lo tal. Pero hagan el ensayo algún día. Ojalá nunca les pase, pero cuando usted se acerca al counter y empieza a hablar de RAT 3D y habla un poquito durito, los pasajeros hacerle barra. Lo atienden muy bien. Tema muy importante, que es una responsabilidad social que tenemos todos. Hasta RAT habla de esto. Protección de los menores, la trata y demás. Está regido por la aeronáutica civil. La publicidad del turismo sexual. Promociones. Tema importante. Entonces dice, si yo compro un tiquete de 50 mil pesos, donde me dice, no tengo derecho a reembolsa, no tengo derecho a cambio, no tengo derecho a nada, nada, nada. ¿Leyo todas las condiciones? Sí, acepto. Compro un tiquete de 40 mil pesos. Oiga, no puedes viajar en ese día. ¿Cómo? Es 40, ¿sí o no? Señor, claro, usted está cancelando. ¿Y puedo modificar la fecha? Sí, claro, vale 90 mil pesos. Esa es la tarifa de la compensación. Usted tiene un tiquete promocionado. Venga, le puedo cambiar el nombre, claro, otro 90. Ah, y la maneta se me creció. Otro 90. Quiero que me dejen subir un prioritario en el año. Pague otro 60. Ah, no, le puedo comprar el tiquete. Me doy otro. Porque no leemos las condiciones de la promoción. Cuando vamos a las promociones de los centros comerciales, dice, sin derecho a cambio, señor. ¿En qué casos la agencia de viaje es solidaria? Siempre. Porque él es de la gente. Él le vende. En todos los casos. Claro. Pero nunca se hace acá. Ah, es que hay que aprender a pelear, señora. No, hay que aprender la norma. ¿Perdón? Es que una cosa es el que te equivoques y otra cosa es el que vas a cambiar. No, pero cuando me equivoque, no puse el nombre completo. La señora misma, si tú no puse el nombre completo, tú no puse el nombre completo. Porque es que el negocio es producir plata. Pero mira que ya hubo una sanción de la superintendencia por el derecho al retrato. Es que uno también se equivoca. Entonces, te deben corregir el nombre demostrándolo. ¿Cierto? Tú lo marcó. Pero si yo... No, pero simplemente no... Molestar. Miren. Las compañías nos prestan servicio, pero no son adivinos. Entonces, si yo estoy viajando con mis trillizos, y llevo las tres supercillas con los trillizos, y los coches, y cinco personas ayudándome a cargar todo eso, pues yo le tengo que avisar a la compañía que voy con trillizos, con sillas y todo para que me dispongan eso. Si yo tengo problemas de movilidad, pues te voy a avisar que necesito una silla de ruedas, que necesito atención especial, que si voy a un menor a compañero necesito especial, que si me va a mi abuelita a 98 años e insiste viajar sola, pues que alguien me ponga cuidado. Pero es que ellos no son adivinos. Y viene el caso del perrito. Puchi, será mi perro adquirido adorado, pero yo no lo puedo acogerechármelo debajo del brazo, y me ponen al aeropuerto, porque me dicen, y el guacán. Es que hay que traer guacán. Aquí no tienen de esas cosas. Ah, pues que vamos para Miami. Y que ese es el perro mío. Sí. Pero es que la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos le dice que su perro tenga un examen del médico veterinario de Ica. Y que traiga uno de estos. Es que el médico veterinario de Ica haya revisado el perro, tiene el certificado. Y toda esa cantidad de cosas. ¿Tienen que tener un tamaño los perros? ¿Cómo? ¿Para cuáles tienen un tamaño los perros? No, ahí viene el cuento. Dependiendo de la talla, los permite volar en cabina. Lo que pasa es que si a mí me gustan los perros, me encanta viajar con un perro en las sillas. Si no me gustan los estropas, si sea muy lindo y muy chiquito. Pero dependiendo por la talla, permiten, y eso está regulado, permiten que el perro viaje en cabina. Y está el caso. Si es un perro lazarillo, ¿podrá ser un animal así de grande? Va en cabina pasajeros. Sí, lazarillo. Sí, lazarillo. Tiene que ser certificado que no tiene un paciente. Cierto que hasta las flores también necesitan un registro. Todo necesita registro sanitario. Todo. Entonces, eso es importante que yo le informe a la compañía. Ellos no son adivinos. Y si yo informo, me prestan un mejor servicio. Y tampoco puedo llevar la escalera en la cabina. No, es que yo he visto a unas señoras que les encanta llevar las flores y no sé qué que les regaló pulgar. Y no me vayan a meter eso como equipaje porque se me daña. Tiene una dimensión. Ah, no, y los veo uno con la maleta que cabe preciso encima de la silla. Y las veo uno así yendo fuera. Le meten lo que no cabe. Los veo uno en Viva Colombia embutiendo la maleta en el medidor porque es que tiene que caber o caber. Mire, es tan clásico el fenómeno de Viva Colombia. Como me limitan 6 kilos, usted los ve viajando a San Andrés con dos mudas de ropa puesta. Imagínense, le dije, calórico, dos mudas de ropa puesta. La maleta no cabe, entonces la dejan en la sala. Y son tan queridos que van a los 8 días en plan, venga, es que a mí en la sala se me quedó una maletica café que tenía un rútico por allí. Y yo dije, ya, señor, miremos en lo perdido. Entonces ya en plan, debió montar bodega para las maletas de los pasajeros que Viva Colombia les dijo que les cobraba antes, sacan las maletas, sacan el equipaje y lo meten en una bolsa plástica porque esa sí se deja formar en el medidor. Esa es teoría ocurrida. ¿Sí? Somos unos vivos. Pero a veces lo que me ganancias conmite en Andropeño. Yo, por ejemplo, estuve 6 años en el Ecuador y compré, antes de venir me compré una chiva a Escaleras, que le llaman. Sí. Y le pedí el favor, uno de los que viajaba a Nueva York, y le dije, mira el favor, y me lleva esa chiva al presidente de la cadena de vehículos. La chiva viajó de Santo Domingo a Guayaquil, y la fue a sacar, y él dijo, no, eso no es un minuto colombiano. Dijo, hay que partirla por la mitad. Ah, es que el problema es la reputación. Bien, hablemos de equipajes porque el tiempo se nos está quedando corto. ¿Qué exportamos nosotros a Estados Unidos? Cocaína. Este es el primer viaje a Estados Unidos, se compra uno la señora maleta, la mejor, de cuero, bien bonita. Cuando llega uno, entonces saca... Saca uno la camisa, se la comió una polilla. Abre la maleta, llena de huequitos. Las compañías aún en día pelear con el personal de antinarcóticos, los operadores del aeropuerto, Reino Unido y todo el mundo, hay unos de un señor ahora que tiene bigote. Dicen, no, me chuzan las maletas. Ah, no, yo las sigo chuzando porque es que por ahí va droga. ¿Y las maltratan? Las chuzan. Las maltratan. Vean, las pérdidas más grandes que tienen las compañías en compensaciones son con los equipajes. Oye, pero a mí en Nueva York me volvieron también una maleta nada y a mí no me pagaron nada. Entonces, muchachos, vean, aquí viene el cuento. Demoras. Aquí se ha estipulado. Esa es la parte que ustedes van a aprender de memoria. No hacen el favor. Cuando la demora sea mayor o una hora inferior a tres, refrigerio, comunicación telefónica que no sea de tres minutos. Es que no es costurero. Es para contar que estamos demorados. Bueno, estos tres minutos los debo utilizar para hablar bien de la compañía. No obstante, cuando la causa de la moralla ha sido superada, sea previsible la puerta de salida durante los 15 minutos siguientes. Ahora dicen, señores pasajeros, ¿quieren comer ya o nos vamos en 15 minutos? La gente dice, no, 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 no me dé comida, yo necesito irme. Entonces ahí se les gana. Se les gana la comida. Superior a tres horas, inferior a cinco. Además de lo anterior, desayuno, almuerzo, cena. Pero si supero las cinco horas, entonces me deberían compensar de acuerdo a la establecimiento de literal EF, que eso lo vamos a ver. Y si se supera las diez de la noche, vámonos para el hotel. Carlos, ¿y qué pasó con los vuelos de Avianca? Que los pasajeros no quisieron bajarse del avión. Me voy a hacer pavos y no se adelanta. No, es que ya no, ese tema, ese tema lo tenemos. Entonces, mire, hospedaje, al menos que pasajeros se volúntariamente prolongar la espera. Señores pasajeros, nos vamos ya para el hotel, después de seis horas de espera, pues nos apuntamos una horita más y de pronto nos vamos para su vestido. De pronto. De pronto. Juguémonos el chance y nos vamos. Entonces, jugamos con eso. Cancelación. Compensación. ¿Cómo? Todo está aquí compensado. Cancelación. En caso de la aeronía, sí a cancelar. Señor. Una pregunta. ¿Por qué siempre, cuando cancelan un vuelo, siempre le echan la culpa al clima? ¿Cómo puede uno justificar que sí o que no? Ah, es que siempre no se defiende. Entonces, a ver. Señor, que el aeropuerto estuvo cerrado. Entonces, usted le dice, señora aeronáutica, sí, me certifica entre qué horas y qué horas estuvo cerrado el aeropuerto. ¿Usted creerá que una vez recibí yo la llamada del señor director de la aeronáutica civil, que lo tenían en una sala, y le dijeron que el aeropuerto de Río Negro estaba cerrado y yo estaba de supervisor? Y me dice, ¿Jalón, Mario, el aeropuerto está cerrado en Río Negro? ¿A qué me están diciendo que está cerrado? Al director de la aeronáutica civil. Claro que no me tenían que llamar a misionarse un director, pero me llamó. ¿Sí? Nos dicen mentira. Entonces, a una compañera mía la bajaron en estado de embarazo en el pueblo de Avianca, por lo que antes que ella habla muy poquito. Y entonces, ¿cómo así que Río Negro está cerrado? Yo aquí estoy hablando con los compañeros míos, porque yo soy controladora, ella habla 200 palabras por minuto. No, 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 no. Y la bajaron por estar haciendo sindicato de que el aeropuerto no estaba cerrado. Entonces, nosotros podemos pedirle certificación a la aeronáutica civil o al operador del aeropuerto, ¿qué tiempo estuvo cerrado el aeropuerto? Y el ideal, la inclusión es usted en la web, a través de la página de la AeroCirc puede consultar los reportes meteorológicos. Señor, que lo veo hace rato. Sí, es que veo una duda, porque ahorita en la 31016, había un segundo párrafo donde excluye la responsabilidad de la aerolínea por varias técnicas, por ejemplo, por condiciones meteorológicas. Ah, bueno, es que, ¿cómo? yo no sé ahí, ¿cómo? O sea, ellos se pueden defender, porque esas son las dos excusas, no es común. Sí. ¿Cómo se mide? Carlos Burtuito. Bueno. ¿Cómo se comprueba? Sí. Entonces, si el aeropuerto está cerrado, pues yo no puedo hacer nada, ¿cierto? ¿Qué tanto? Hay demoras razonables, ¿qué tanto se demora cerrado el aeropuerto? Si estuvo cerrado 3 horas, mi demora no puede ser de 6. Hay una, suelto razonable. Tampoco el avión no tiene, todo el mundo está así listo, si abre el aeropuerto y aborta, ¿cuánto nos demoramos? ¿abordar o embarcar? Embarcar. Ah. Entonces, embarco, ¿y cuánto me demoro embarcando el avión? Porque entonces está toda la gente dispersa, el otro día murió el albaño, y montar 150 mechudos, se demora. Me estás que juntar a maletas. Ahora. Entran todos. El asunto técnico es un caso cortuito. ¿Sólo? Sí. Pero yo no puedo excusar a toda hora que mis aviones están malos, porque eso me da mala imagen. Los motivos operacionales. Ah, es que los motivos operacionales son, no pongo los permisos porque reprograma el vuelo, porque no me dio la gana, etcétera, etcétera. Esa es la excusa, como los que nos tocó el estado de sitio, ¿no? Entonces, todo se justifica por el estado de sitio. La aerolínea. Me debo dar la compensación. Sí, la aerolínea. Sí, la aerolínea. Si no me... Entonces, ahí están los entes reguladores. Ya dijimos que está. La superintendencia, que se extrae comercio. ¿Sabes qué es lo bueno en esto? No, pero superintendencia demora. Pero, espera. Lo bueno es la competencia, inclusive en materia regulatoria y sancionatoria, como ahora está la ANI, que maneja las concesiones en la parte de la infraestructura aeronáutica, pero está la superintendencia de puertos, y a su vez está la superintendencia de industria de comercio, que está la aeronáutica así, se dan codo. Entonces, a los tres hay que escalarle la queja, que por darse codo algo no aparece. ¿Me da por el contexto? ¿Sí? Entonces, ese es el cuento. Que usted tiene esas tres instancias. Pero, Ben, yo te pregunto, ¿cómo comprueba uno? ¿Cómo compruebas? Pues, por decir, yo voy a poner el caso ante la superintendencia, ellos te piden unas pruebas, ¿cierto? O sea, que compruebes que ellos te dijeron que no viajaste por mal clima. Uno, pues, Entonces, usted informa de eso y le pide a la aeronáutica así que certifique cuáles aeroportes están las concesiones. ¿Cuánto tiempo tiene la aeronáutica? Derecho de petición, que ya saben. Ok, perfecto. Sí, señor. El normal es que lo compensan. Debe ser en efectivo, puede ser en dinero. Ah, sí, ellos le dan un bono para usar. Pero siempre te dicen, no, entonces lo dame con un tiquete, o entonces yo le doy a esto. Pero entonces uno, al menos les agarra un tiquete, y usted le dice a la superintendencia, vea cómo me compensaron en especie y no en dinero, y yo no pago en especie. Entonces, aquí hay otro tema. Si yo tengo un vuelo Bogotá-Cartagena, Cartagena-San Andrés, y el vuelo se ha demorado, Cartagena-San Andrés, ya no me van a compensar por lo anterior, solo por el tramo que me falta. Yo puedo tomar la decisión de desistir por el resto del transporte, y me compensan proporcionar. O continúo. Por ejemplo, las conexiones. ¿A quién le compete la carga de la prueba cuando uno hace esa denuncia 1, o la aerolínea? La aerolínea, la aeronáutica y la estilidad. Porque en la aviación todo es responsabilidad objetiva, entonces tienen que demostrar que hicieron las cosas bien. Y aquí viene una sugerencia. Si yo tengo un vuelo internacional a las 5 de la tarde, ¿por qué voy a coger el vuelo inicial a las 3, para llegar bien carreriado, para hacer la conexión? Con tiempo. Todavía me pueden seguir llevando en Chiva la parrilla, despedirme la aeropuerto, pero con tiempo hagamos la conexión. Entonces ahí viene el asunto que para eso hay unos señores que estudian muy juiciosos derechos. Y entonces usted le dice, abogado, imagínese que es un muy querido de la aerolínea, me hicieron perder un negocio de 5 millones de dólares porque no llegué a 5 millones de dólares. Entonces ahí yo puedo iniciar una demanda de carácter civil por responsabilidad, porque demostré que por mi vigencia de la compañía llegué tarde a mi negocio. Pero yo quería haber hecho. Yo quería eso. Yo quería haber hecho antes. Haber viajado, si yo tenía por medio tanto dinero, viajé con tiempo. Y cuando se pierde la conexión internacional a un vuelo que... También. Ellos están en la obligación de ofrecerle una alternativa. Por eso es que uno debe hacerlo con tiempo, de ofrecerle una alternativa o desistir. Pero le ofrecen a compensar. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted ha hablado de las aerolíneas. ¿Qué pasa cuando usted como controlador de vuelos de una torre falla? Muy sencillo. Falla el servicio, demanda al Estado y a mí me hacen haciendo repetición. El Estado responde por lo que hace bien. Nadie lo felicita por lo que hace bien. Cuando se hace mal, entonces una demanda administrativa por falla en el servicio, demandan a la Nación, entre todos me ayudan a pagar y después me pasan la fuente a cobro y como yo no tengo para pagar cobro, se queda el asunto así. ¿Qué pasa ahí cuando usted ha pasado el grupo de control y administrativas con el tiempo? Y el profesor no puede ser. ¿Qué pasa ahí? Vea, me voy a saltar esto porque usted lo puede leer y me voy a ir a esto. ¿Le das click? ¿Le das click? ¿Le das click? 9 de la mañana, 8 minutos. 9 o 8 minutos. Déjenme ir hasta Manizales. Ustedes todos escucharon esta entrevista, ¿cierto? Sí. Entonces nos vamos a obviar los 15 minutos que demoró la entrevista para que la discutamos. Vamos a hacer una discusión. No, no, no. Venga, lo que pasa es que ¿qué hora son? Falta en 15. Entonces nos gastamos el tiempo escuchando la gracia y nos vamos a la discusión. Pasa la imagen, por favor. Resumido. Les voy a resumir. Va. Mire, preguntó el señor por eso es que no le contesté ¿qué pasó en Manizales el año pasado cuando un controlador llegó tarde a trabajar y el director el gerente de Inficaldas propietario del aeropuerto que Inficaldas es una entidad pública del municipio del departamento de Caldas propietario del aeropuerto llama a una señora Vicky Dávila y le pone una queja que el controlador se hizo el difícil y no llegó a trabajar a tiempo porque no lo transportó él cuando tenía la obligación. Contratan al director del aeropuerto civil que me gusta el gerio de mi jefe y tienen un no señor Descarante y tienen un intercambio de de palabras y yo traje algunas no pudo aterrizar y volví a eso a Pereira no había radioayuda dice Vicky Dávila no había radioayuda radioayuda se había incluido en una imprecisión cuando yo voy a salir a volar a un destino primero averiguo cómo están por eso pregunto por el reporte de tiempo pregunto por la operación del aeropuerto salió el avión sin saber la información de que Manizales no tenía controlador sí sabía pero como tengo 60 personas montadas que exigen llegar la muy sencilla si cuando hay mal tiempo lo llevo a Pereira pues también me lo llevo a Pereira eso sí no les cuento señores vamos no pudimos aterrizar en Manizales todos a Pereira usted siempre que compra un tiquete a Manizales sabe que va a terminar en Pereira porque Manizales puede durar cerrado 10 horas al día o sea es una fortuna que se logre llegar a Manizales ya nos dijeron una mentira pero dice el señor gerente de Inficaldas que no había solicitud y no hay convenio es cierto desde el año 2009 la aeronautica civil le ha hecho llegar los convenios a Inficaldas para que firme cómo le cobra el servicio a los controladores porque a mí me pagan ¿cierto? y el Estado no puede regalar lo suyo ellos se han negado a efectuarlo y la única contraprestación que le da Inficaldas a la aeronautica ha sido por tenerle controladores instaladas radioayudas luces en el aeropuerto es el transporte de tres funcionarios al día y el señor muy serio a través de una consulta jurídica dice yo no puedo gastar plata en alguien que no es funcionario mío sí porque es que no había firmado el convenio curiosamente él en la entrevista dice que el lunes siguiente se reúne con el director del aerosil le habló en muy buen tono ya la aeronautica se contrató el transporte de los no, esa es la alarma de que no, esa es la alarma esa es la alarma de que hay que salir corriendo contrata contrata transporte para los controladores y se quita y se quita ese chicharroncito de encima hoy en día está allá para la equipa ese convenio donde le van a cobrar todo ella habla de una tragedia es que iba a ocurrir una tragedia la aviación ya han visto ustedes es tan regulada tan trabajada que las tragedias ya son un tema fortuito entonces si yo salgo a volar un avión con una tripulación entrenada con un avión que tiene buen mantenimiento con unos equipos funcionando yo no puedo decir que porque en una torre no había un controlador iba a ocurrir una tragedia hablamos de Bahía Solano Nuquí Caucasia no tienen controlador y van y vienen los aviones entonces eso no era un problema ahí de hablar de tragedias y un periodista no puede ser responsable a maximizar algo que no es así se fue a directo pero era claro que había tenido ya había que sabía claro ella existe en una tragedia y habla de las compensaciones como dice el señor la aeronáutica si no va a compensar yo lo digo si si a mi me toca compensar yo compenso porque debo ser responsable con el servicio que ofrezo y además directores que usted no se sabe del RAC y él le contesta muy educadamente tráigame a alguien que se sepa el RAC de memoria nadie ya vimos como es de grande y el que se lo sepa de memoria yo admiro por ejemplo las personas que estudian la Biblia y se las saben de la de memoria si las admiro de verdad pero no conozco el primero que recite el RAC de memoria uno de pronto pero todos uno y por eso que tan grande es el RAC entonces yo la cima que el tiempo no dio es que los invito a que cuando y esa es la razón de ser de esta diplomatura cuando yo ordeno un tema tan técnico antes de salir a meter las patas y leo un poquito y no me dejo emocionar literalmente el gerente en Ficatas manejo ARCL para un asunto meramente político de la pata de la servida este es el interior del vuelo 8552 de Avianca que debía partir a noche de Bogotá hacia Cartagena luego de las 8 de la noche después de un retraso de 3 horas los pasajeros fueron subidos al avión 50 minutos más tarde las auxiliares les pidieron que bajara porque el vuelo había sido cancelado las protestas no se hicieron esperar la aerolínea ofreció un hotel para llevar a los viajeros pero la mayoría 73 en total se negaron a bajar del avión sobre la una de la madrugada las auxiliares subieron a policías para tratar de convencer a los pasajeros de bajarse pero no lo lograron ese era el panorama de la aeronave sobre las 4 de la madrugada personas dormidas algunas leyendo otras sin embargo esperando a que les solucionarán su problema Noticias Caracol llegó hasta las oficinas de Avianca en el puente aéreo y allí varias funcionarias confundidas no dieron ninguna información sin embargo vimos varias tripulaciones llegando a la capital del país a las 5 y media de la mañana las auxiliares repartieron algo entre las personas que pasaron anoche en la aeronave unos 73 pasajeros decolaron por fin sobre las 6 de la mañana rumbo a Cartagena en la historia reciente de las protestas de pasajeros es la primera vez que los usuarios se toman un avión ante el incumplimiento de una aerolínea pues vamos señor rector preguntaba que pasa con esos pasajeros ya vimos que tengo derecho a unas compensaciones pero tengo unos deberes debo acatar unas normas de seguridad debo tener un comportamiento ejemplar y demás eso es un acto de interferencia ilícita toma por la fuerza de un medio de transporte lo que pasa es que a Bianca no le interesa hacer una denuncia penal la policía no se iba a meter en el puesto de una denuncia penal y arreglaron por las buenas pero eso es un acto de interferencia ilícita y da para un proceso penal la aeronáutica civil dentro de los cambios normativos ahora sanciona a los pasajeros la pregunta y yo se la hice a un oficial de policía del aeropuerto decía usted va a detener un pasajero que viola una norma de aeronáutica cuando eso es contravencional la aeronáutica es donde me va a encontrar a mí para sancionarme ¿será que yo voy a concurrir a un proceso administrativo para responderle a la aeronáutica civil porque está tema de la seguridad del aeropuerto? ¿qué pasajeros en Colombia le han impedido seguir volando por una sanción de la autoría aeronáutica? son normas que existen pero que son minocas cinco minutitos porque sé que todos se quieren almorzar yo escuché en la memoria Córdoba que una una persona de ahí del check-in le decía a alguien un pasajero le pensó hacer un chiste pues a uno de los check-in y dijo no, no no me dice esa maleta que el arma se me quedó la pistola se me quedó y entonces el del check-in le dijo no diga eso que le pueden aplicar terrorismo que le pueden aplicar terrorismo eso qué eso tiene algún sentido claro derrumbaron dos torres con dos aviones entonces el reglamento aeronáutico lo establece es más normal voy para un viaje de negocios estoy listo me subí al avión y me llaman urgente a la oficina que ya no viaje porque se canceló la reunión señorita yo me bajo yo no voy a volar a mí nadie me obliga a quedarme en el avión cierto no se cerraba la puerta me bajo señor usted ya no necesito viajar es protocolo de seguridad desabordar el avión bajar todos los equipajes y hacer una revisión de seguridad y el pasajero explicó que es lo que por una persona que se baja o un pasajero que no aparezca y por eso no se identifica el dueño de la maleta así de sencillo protocolo de seguridad señor por favor que no se quedó como bien llame la tarea no eso los invito a que hagan eso es previsto la documentación que les vamos a enviar del JEPA para que miren en las circunstancias actuales si ustedes autorizarían que habían que operar en el Olaya Herrera en las actuales condiciones y la otra tarea es que se lean los RAN 310 y van a encontrar temas muy interesantes que les van a servir para cuando una pregunta una pregunta que pasa con las armas deportivas todo elemento que parezca ser o sea un arma debe viajar bajo la custodia de la aeronía el RAN 17 lo tiene reglamentado y establecido y si usted insiste como pasajero llevarle su equipaje de mano le será decomisado en el iPad para el iPad para Android se pueden descargar el rack no tienen que bajar en la página de la aeronáutica está la pregunta de todos donde conseguimos el rack hasta hace dos años lo estaba vendiendo el lejiz pero se puede descargar en la aeronáutica que se llama rack descarguen ustedes el rack y lo pueden consultar ahí para que puedan hacer digamos la tarea que tienen que hacer en eso y también una recomendación que eso que dicen muchos los pasajeros es que la aeronáutica también tiene las aeronáuticas tienen la obligación de informarle a uno el reglamento del pasajero pero la aeronáutica también tiene una aplicación que ustedes se hagan en el celular y ahí está los derechos y deberes del pasajero entonces es muy buena la herramienta de que la gente conozca eso porque dicen ¿dónde está? ah en internet no tengo internet aquí no aquí tengo la aplicación de la aeronáutica y además la aplicación de la aeronáutica permite saber en tiempo real si el aeropuerto está abierto o está cerrado son herramientas tecnológicas aparte del twitter de la aeronáutica que es muy activo y eso hay que resaltarlo informando que aeropuertos están cerrados cada hora entonces esas son herramientas que ustedes como periodistas deben aprovechar y son digamos evidencias de lo que pasa con eso del mundo de la aeronáutica una cosita es que los tiquetes anteriores que eran en físico se traían en la carátula pues como los lamentos los que le dan a uno digitalmente que se lo envían por eléctrico el ratito se establece que deben estar publicados en la página de la compañía que te pide el tiquete y aparece señor el detalle es el detalle que ustedes están hablando muy lindo de las leyes colombianas de aquí toda la viola y sobre todo la aerolínea y que pena decirle las mismas circulaciones yo viajo mucho y uno ve a diario todo lo que hacen las canalladas con la gente y uno tiene la pregunta mía mi señora mi primera señora murió en un accidente aéreo y acuérdense usted era de lo cuando saliendo del aeropuerto el dorado yo no estuve trabajando en el espectador del aeropuerto el dorado al espectador que carro no tengo diez minutos de recorrido y el avión se fue contra el cerro de llamar en el cerro el cable entonces no sé si ahora se fue hay un error la investigación fue muy larga por eso se quebró el cóndor yo conozco muy bien y conozco mucho y la falla la tuvo pues de la torre encontró no era la aerolínea hay una serie de detalles ahí en el cóndor murió el capitán de ese era capitán de lo más destruido que había no entiendo no era el capitán lince fue muy famoso en la viaja colombiana y conocí todo eso debido a que mi señora murió a mí me salvó Guillermo Cano yo salía a vacaciones y me hizo regresar al periódico para que yo trabajara 24 horas yo ya había comprado un vuelo en ese en ese avión no le quiero cantar al respeto le voy a pedir un favor como vamos a hablar de catástrofes aéreas y el tema investigador de los accidentes le pido el favor que dejemos ese tema para que lo trabajemos en ese módulo porque es un tema muy interesante y lo decíamos yo investigo los accidentes para determinar causas y no responsables corresponde a las autoridades civiles y penales determinar responsabilidades pero ese tema lo vamos a aplicar y lo vamos a trabajar en ese módulo